¡Hola, mis españolitos! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer una actividad de comprensión lectora para nuestro examen de DELE. Empezamos con la prueba número 1, comprensión de lectura, donde podemos encontrar 5 tareas. Este apartado consta de 5 tareas y 30 ítems o preguntas y tiene una duración aproximada de 70 minutos. Y el total de los 35 ítems, si son correctos, tendremos 25 puntos en este apartado de comprensión de lectura o lector. Vamos a empezar este vídeo con la actividad o tarea número 3. Voy a explicar brevemente la tarea número 3, pues el formato de la tarea consiste en relacionar 3 textos con preguntas o enunciados. El número de ítems o preguntas son 6. En esta tarea se evalúa la capacidad del candidato, es decir, tu capacidad para localizar información específica en los textos. El tipo de texto va a ser pues o anécdotas, información sobre viajes, experiencias, noticias, diarios, biografías, etcétera. Y la extensión de estos textos oscila entre 100 palabras y 120 palabras, perdón, cada uno. Son 3 textos. Pues vamos a comenzar con las instrucciones de esta actividad. Usted va a leer las experiencias de viajes de 3 personas en un foro de internet. Relacione las preguntas desde la 13 a la 18 con los textos A, B o C. Marque las opciones elegidas. Ahora sí, vas a necesitar papel y boli porque tenemos que copiar estas preguntas para luego responderlas. Vamos a leerlas juntos. Pregunta número 13. ¿Qué persona dice que el viaje fue muy barato? 14. ¿Qué persona dice que ha conocido cómo viven las personas del lugar? 15. ¿Qué persona dice que viajó en coche por el país? 16. ¿Qué persona dice que viajó acompañada? 17. ¿Qué persona dice que ha conocido a gente que ayuda a la población local? 18. Y 18. ¿Qué persona dice que ha conocido a alguien con mucha paciencia? 18. Tenemos a 3 personas. Marta, Sandra y Miguel. Te dejo unos minutos para que puedas copiar tranquilamente estas preguntas. A continuación, leeremos cada texto. 18. ¿Qué persona dice que ha conocido a gente 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 que ha conocido? 18. Vamos a empezar. ¿Estás preparado o preparada? 19. Empezamos leyendo los textos. A. Marta. 20. Buenas a todos. Somos un grupo de tres chicas que el pasado mes de agosto hicimos una ruta de seis días por el desierto. 20. La compañía la encontramos por internet y contactamos con ellos para ultimar los detalles del viaje. 21. Una vez llegamos a Marrakech, nuestro guía, Zaid, nos estaba esperando en el aeropuerto 22. Y a partir de ese momento no dejó de cuidarnos durante todo el viaje. 22. Zaid hablaba perfectamente español. Conducía de maravilla. 23. Era muy paciente y, sobre todo, muy buen conocedor de la zona. 24. El mejor hotel fue el Nómada Palace de Merzouga. 25. Veíamos las dunas del desierto desde la habitación y fueron muy amables. 26. Han sido solo seis días, pero ya estamos pensando en volver cuanto antes. 26. El último viaje que hice supuso un antes y un después para mí. 27. Fui al Sound Park Festival, un encuentro multitudinario de jóvenes universitarios de toda Europa que se celebra en Semana Santa en Mallorca. 28. Nunca había estado en las Baleares y debo decir que Mallorca me pareció preciosa. 29. En esta época no hay tanta gente en las playas como en verano. 30. Hizo muy buen tiempo, pude ver calas maravillosas y la catedral junto al paseo marítimo me pareció impresionante. 30. Además, había mucha gente joven e hice muchos nuevos amigos. 31. Una de las mejores cosas es que con 300 euros lo pagué todo. 32. Alojamiento con pensión completa, fiestas, entradas a discotecas... 31. Este año voy a repetir. ¡Os lo recomiendo! 31. Y por último tenemos a Miguel, letra C. 32. Acabo de regresar de un viaje a Santo Tomé y Príncipe. 33. Durante este tiempo he podido tener una visión general de un lugar en el que el tiempo no corre igual y donde las cosas tienen otro valor. 34. Allí se vive al día gracias a los recursos de la tierra y el mar. 35. Con las gentes locales y con voluntarios de ONG, he podido conversar y compartir experiencias, aprender de su trabajo. 35. He disfrutado de su compañía y he visto la verdadera realidad de un lugar del que he aprendido mucho. 36. He practicado un turismo responsable sin utilizar grandes compañías transnacionales e intentando con mi visita ayudar al desarrollo de sus habitantes. 36. A continuación vamos a responder a las preguntas. 37. Ahora sí, puedes contestar a las preguntas. 37. Si necesitas, puedes volver al texto para echar un vistazo si no te acuerdas de lo que hemos leído. 38. Bueno, tenemos la pregunta número 13. 39. ¿Qué persona dice que el viaje fue muy barato? 40. Marta, Sandra o Miguel. 41. ¿Qué persona dice que ha conocido cómo viven las personas del lugar? 41. Marta, Sandra o Miguel. 41. ¿Qué persona dice que viajó en coche por el país? 42. ¿Qué persona dice que viajó acompañada? 42. ¿Qué persona dice que ha conocido a gente que ayuda a la población local? 43. ¿Qué persona dice que ha conocido a alguien con mucha paciencia? Bueno, os dejo unos segundos para poder completar esta actividad y después vamos a corregirla. 44. ¿Qué persona dice que viajó a alguien con mucha paciencia? Corregir tus respuestas. Pero, como siempre os digo, suscríbete a mi canal, por favor. Me ayudarías muchísimo y así puedo dedicarle más tiempo a crear más actividades y juegos de español. Bueno, comenzamos a corregir. Ya hemos llegado al final de nuestra tarea, de nuestra actividad número 3. Así que comenta tus resultados en los comentarios debajo del vídeo y así puedo ver qué tal te ha ido. Bien, mal, regular. Espero que muy, muy, muy bien. Si te ha gustado esta actividad, solo tienes que darle like y así yo sé que te ha gustado. Pero, si tienes problemas para aprender español o necesitas un profesor nativo o un examinador de DELE que te pueda ayudar con tu examen, contacta conmigo. Aquí te dejo mi email. Así que te espero en el próximo vídeo. Es el momento en el que yo digo hasta luego. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!